Después de un paro que dejó varados a miles de pasajeros, estamos trabajando en vivo desde Aeroparque con Gonzalo Sorbo para ver cómo está hoy sábado la situación. Hola Gonzalo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí? El panorama de Aeroparque en este momento está dado de esta manera, donde en algunos lugares sí se arman las colas largas para retomar esos vuelos. Fíjate que depende el vuelo. Espera, espera, no nos vamos mucho porque te quiero mostrar y comparar esa fila con este lado donde algunos vuelos quedaron suspendidos. Recordemos que, a ver, se postergaron más de 180 vuelos y más de 16.000 personas quedaron sin poder viajar en el horario correspondiente. Pero te voy a mostrar también las pantallas de cómo se está dando ahora el panorama porque todavía hay algunos vuelos cancelados. Claro, se reprogramaron muchos. ¿Cuánto rojo y cuánto amarillo? Sin embargo, todavía algunos quedan cancelados. Sí, tenés muchos amarillos que están embarcando o que están demorados y otros rojos que directamente están cancelados. Fíjate acá a Montevideo, cancelado uno. Allá arriba también otro a Bahía Blanca, cancelado. Allá Mario, mirá, ahí está, Bahía Blanca, cancelado. Veo también otro a Mendoza que está demorado en este momento. Esto se da en el marco de que en el día de ayer se suspendieron, como te decía recién, muchísimos vuelos. Postergaron para el día de hoy y a los pasajeros les dijeron directamente, no vengan en el horario de su vuelo porque no van a salir. Venga más tarde cuando se reprograma. Ayer escuché, ayer escuché, mirá, hablé con muchos pasajeros en la radio, gente que gastó y con tarjeta de crédito más de 80 mil pesos para mantenerse adentro del aeropuerto o conseguir una combi o tener gente que iba a Calafate y tomarse una combi ahí para otro lado. Una situación terrible porque esto es caro, es un servicio y además uno tiene que vivir plenamente su día, como se le da la gana, respetar el horario. Y reprogramar no significa levantamos el paro, todo el mundo retoma la función y no hay problema. Te queda como un día complejo de pasaje hasta que se ordena, porque hay mucha gente por ser sábado de tarde. En el exterior me enteré, en Miami, particularmente Carolina Argentina, sí les dio hospedaje a los pasajeros que tenían permitido viajar en el día. Imagínate quedarte en el aeropuerto, es terrible. Sí, Gonzalo. No, que justamente eso lo que quería decir es que cuando empezaron los rumores de todos los gastos que tenían que hacer los pasajeros, algunas aerolíneas, por ejemplo, aerolíneas argentinas, salió a decir que empezaban a rever cada caso en particular para ver cuánto había que reponer, cuánto era el gasto que tenía cada persona para ver si se podía pagar. La hotelería en el caso de que el vuelo se postergue más de 24 horas o el traslado, como decías vos recién, las personas que se van a Bahía Blanca o un sector un poco más lejos si tienen que viajar de otra manera. También el día de ayer escuché una señora que de hecho en A24 habló y dijo que venía de un viaje de más de 50 horas y se les tiraba el vuelo que seguía más de 24 y que ya estaba acostumbrada y que se tenía que quedar en el aeroparque. Entonces de esa manera algunas aerolíneas empiezan a rever cada caso en particular. Hay gente que cambió pasajes. Y sí. Que también, eso no. Claro, fíjate que no tenés. Hay gente que tenía obligaciones, no es todo paseo, ¿no? Claro, de este lado no tenés a nadie. Claro. Sí, no tenés a nadie. Les dijeron sale el vuelo en 24 horas y muchos lo que hicieron, que hablamos recién, es directamente cambiarse de aerolíneas, se van a otra porque necesitan viajar y después ven la situación de si pueden recuperar el pasaje o no. Sí, ayer también, bueno, hoy está haciendo mucha mención a la radio, ¿no? Pero fue un monotema casi, mucha gente que venía de Brasil, tocan Buenos Aires pero van a otro lado, se iban a Mendoza. Y la verdad que muchos no podían entender porque dice, señor, ¿se va a quedar acá cuánto? Y 14 horas tiene que esperar. Y la verdad que es complejo, es difícil y hoy es la reorganización. Vemos demasiada gente, Gonza, no sé si es habitual que se viaje tanto sábado por la tarde o tendrán que ver con la reprogramación hasta que esto se ponga otra vez en tono. Acá va gente con balijote, no sé dónde se irán, pero hay mucho clima turístico, ¿no? Es que, sí, justo esta es una aerolínea internacional. Ah, fuera. No es del país y tiene el vuelo, claro, tiene el vuelo, por lo que pudimos ver en pantalla, que está en tiempo, no está ni demorado ni cancelado. Qué alegría, ¿no? Sin embargo, lo que veíamos recién es otras aerolíneas. Y sí, el que se va de viaje, me imagino que está contento que puede salir. Sí, respira tranquilo. Dios mío, mira qué lindo con las bolsitas, no te gustaría estar ahí, ¿no? ¿Sale el vuelo? ¿Sale el vuelo? No te sabría decir. ¿No saben todavía si sale el vuelo? Sí, sí, sale el vuelo. ¿Y qué les dijeron? ¿Que podía estar demorado o cancelado? No. No, 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 yo simplemente le estoy ayudando para que pueda hacer un trámite. Ah, ok, porque estamos, viste que hubo cancelaciones de vuelos en el día de ayer. No, esperemos que no. Esperemos que no. ¿A dónde se van? A Australia. ¿Australia? ¡Oh, qué lindo viaje! Claro, mirá toda la valija. Mirá el aeroparque, che, ¿cómo? ¿Cuántos vuelos internacionales salen? No hay lugar, no hay lugar en la valija para... Andate, goza. Sí, pagamos la diferencia, no hay problema. Yo me mando, yo me mando, llevo el día. Te lleva, ¿eh? Después, que siga el móvil otro. Un poco fresco, pero... Lindo destino, Australia, lindo destino. Debe ser divino, ¿conocés a Australia? No, pero todo el mundo dice que es súper moderno. No, yo tampoco. Bueno. Ya que está, y si nos llevan, ¿no? Me olvidás. Bueno, ahí ya hay otro... Ahí van llegando algunos, ¿eh? Pero hay movimiento... Sí, hay mucho movimiento. Oh, esto me da una gana de viajar, chicos. ¿Qué quiere decir? Además, nada peor... Las vacaciones me están llamando. La sensación en ese lugar es maravillosa. Sí, nada peor que ir a... Cuando todo sale bien, como decimos, ¿no? Cuando se te... Y los periodistas somos muchos de ir a despedir gente o a cubrir cosas, pero nunca arriba del avión, ¿viste? Mirá, mirá las familias ahí, todos preparados. Este viene con la remera del Inter de Miami. Mirá, con la de Messi viene. A ver, fíjate allá. A ver... Ah, y se lo llevan. Y varias mochis. Ah, me parece... Mirá, justo... Sí, y varias mochis. Y van cambiando. Vení, vení. Vamos a ver si... Porque acabo de escuchar que les dijeron pasajeros van por otro lado. A ver. A ver si... Oh. Ah, no, no, llegan. Me dijeron que llegaban, me dijeron que llegaban. Ah, bueno, bien. Ah, viene con la remera del Inter de Miami y una caja y va a ser, va a ser trasbordo me parece. A ver, vamos, ya que estamos. Sí, ya que estamos. Vamos a preguntarle. Seguilo, fíjate. Sí. Ayer había muchas tijas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ah, porque los mandaban a Ezeiza y un viaje a Ezeiza son 50 lucas. ¿Vienen de vacaciones o se van? Nos vamos. ¿Se van de vacaciones? ¿Dónde se van? ¿Dónde te vas? Ahí, para Chile. ¿Se van para Chile? ¿Ah, son de Chile? Sí. Ya se fue. Vení, vení, vení. Vení con la de Messi, lo vi con la de Messi. Vení con la de Messi, escuchame una cosa. ¿De dónde sos? ¿Vos sos de Chile también? No, estamos de Chile. ¿Estamos volviendo a Chile? Sí. ¿Y eso salió en la tele? Estamos en vivo ahora para América. Ah, bueno, hola. Estamos hablando de que hubo varias cancelaciones de vuelo. ¿A ustedes se le canceló vuelo o no? Ah, no. No te voy a ver. ¿Qué dijo la del Inter de Miami con la de Messi? ¿Es argentino? No, chileno. Bueno, de Chile con la de Messi. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ahora me cambio. Ahora me cambio. De Chile con la de Messi. Muy bien. No fue a propósito, pero te vi con la de Messi. Escuché el tono chileno y dije, yo voy ahí por la duda. Muy bien, Gonzalo. Muy bien. Maravilloso. Bueno, se llevan. Se llevan. Esa es la actitud. Quería decirle que son 150 vuelos afectados, 15.000 pasajeros, sumando lo que está entrevistando Gonzalo Jorge en estos momentos. Pero lo cierto es que esto tiene que ver con un conflicto con los gremios aeronáuticos. Lo que manifiestan los trabajadores es que tienen un atraso del 72% en su salario desde el año pasado. Ellos piden 72. Y Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que los trabajadores que estén participando en estas medidas de fuerza van a tener descuentos en sus salarios de entre 50 y 150.000 pesos por haber participado de acuerdo a la participación. Son salarios de 5 millones, tanto no nos afecta. Pero bueno, mucha gente ayer tuvo un día fatal. Así que veremos qué pasa, Gonzalo. Hay un movimiento, la verdad, que da ganas de ir a algún lado. Claro, hay muchos movimientos. Ya te lo digo. Los chilenos lo lamento que van cargados con... Yo también te digo, veo las valijas. Se llevan tres goles encima, pero bueno. Veo las valijas. Viste, llevan uno de Vivala ahí, uno de Julián. Van cargaditos, pero bueno, los queremos a los vecinos. ¿Qué querés? Paga una penalidad. Si regalas en alguno pasaje, yo me subo, ¿eh? Sí. Sí, olvídate. Lo es difícil. Ahora, ¿te acordás? Viste de esas que son... Siempre es mi sueño cuando me voy de viaje. ¿Que salgan ahora? Bueno, eso sí, pero o que pase esto de, bueno, te tenés que quedar, pero si te quedás, porque el vuelo está sobrevendido o lo que fuera... Mira, te regalamos, no, te regalamos un pasaje a... Ah, ¿qué pasa? Pasa poco, pero yo conozco gente. Tanta generosidad. No, pasa, pasa. Si vos te podés... Oye, le pagamos dos aguas en el aeropuerto que valen como 10.000 pesos. Sí, olvídate. Y un manual de paciencia por los pilotos de aerolíneas, ¿no? Exacto. A ver, Gonzá. Mirá, mirá, fíjate que estoy viendo... No, lo que estoy viendo ahora, una chica justamente que está sentada con su valija, me parece que resignada directamente. Claro, porque tenés algunos sectores donde los vuelos salen, tal vez están demorados, y otros donde directamente, lo que te decía recién, le dijeron a los pasajeros, no vengan en el horario de su vuelo porque está cancelado completamente. Pero ahí vemos una chica, sí, a ver si me mira. Vamos con ella y después volvemos. Sentada ahí da como que algún problema hay, ¿no? Porque si no, uno está como listo para salir, ya sentadita ahí, es como hace 10.000 horas que estoy en aeropuerto. Y después terminan durmiendo.